El desafío de los puentes que nos tocó eran sobre canales del río Salado. El río Salado viene recorriendo la provincia y a la altura entre Colonia Dora y Anatuya tiene lo que se llama una estación niveladora, de esa estación niveladora que tiene una compuerta salen un montón de canales de riego que abarcan la mayoría de esa zona que funcionan como niveladores de agua, en las épocas donde hay sequía proveen o no agua, regulando los caudales. Estos canales que tienen distintos anchos y kilometraje andan de más o menos menos canales de 2 metros, canales pequeños, hasta canales más grandes, canales principales como es el canal RAM que tiene 12 metros de luz. Luz se llama a la distancia que hay entre las orillas. Estos canales van armando una especie de delta se puede decir, donde van separando a las poblaciones o a las familias que viven en los distintos parajes. La gente se mueve mucho a tracción animal y en moto entonces solucionaban esto con chasis de vagones o rieles con troncos, lograban construir los puentes para pasar ellos en bicicleta caminando o a caballo. Y bueno, muchos coincidían preguntando que el problema que tenían ellos eran las comunicaciones, el acceso. Y con eso tener acceso al agua, poder ir a la escuela, poder vender sus productos, etc. Sobre su ruta de tierra, puentes en mal estado. Y por ahí para no tener el puente la gente tenía que hacer 35 kilómetros de más por día. Lo cual en un día lluvioso y con barro era imposible. Los que íbamos eran de Buenos Aires, nos daban cuenta que eso no podíamos hacer. Entonces había que empezar a involucrar un montón de actores. Entonces bueno, se fueron armando presentaciones, se fueron presentando ante distintas empresas, logrando conseguir materiales, maquinaria, voluntarios, etc. Y al principio fue difícil. Por suerte nos ayudó que gente se empezó a entusiasmar, gente de afuera. Nos contactó un grupo de estudiantes del Politécnico de Zurich, que eran más o menos unos 15 estudiantes que estaban haciendo su viaje en el fin de año y querían participar. Que con gusto nos conseguían financiamiento y participación en la obra. Muy bien, vimos que podíamos llegar a tener el financiamiento, teníamos gente que venía a trabajar. Esto no puede ser solo con voluntad, tiene que haber una participación de los organismos provinciales y estatales. Si no, es imposible. Además, es imposible porque por más que uno haga el puente, el puente así solo, nosotros veíamos que teníamos 5 kilómetros para un lado y 5 kilómetros para un lado de camino de tierra. Que ante una lluvia el puente no tenía sentido. Entonces lo que fue, nos hicimos un viaje, que fue más o menos en marzo, por la capital de Santiago, donde nos juntamos con la Secretaría de Vialidad y le comentamos nuestra idea. Nosotros lo que proponíamos era, nosotros nos hacíamos cargo de los materiales y de la mano de obra para construir el puente y a cambio le exigíamos a Vialidad que enripiara todo el resto del camino. De manera que sea una solución integral y no solo una obra de ingeniería aislada ante ciertos eventos. Se entusiasmaron mucho con nuestra voluntad y se comprometieron a enripiar. A Actos Ejido fuimos a la Secretaría de Recursos Hídricos, que era el organismo responsable de hacerle el puente. Y nosotros le dijimos, miren, este puente está planeado hace 50 años. Nosotros sabemos que hay planos, que hay gente que siempre estuvo el proyecto para hacerlo, pero nunca se hizo. Nosotros ponemos la materia, los materiales y la mano de obra. Lo único que necesitamos es la maquinaria. Siempre íbamos pidiendo, no le pedíamos todo, sino simplemente una participación a los distintos sectores. Así como a la municipalidad le pedíamos apoyo en la logística y albergue cuando iban los voluntarios, etc. Entonces todos fueron accediendo, porque realmente eran recursos que tenían y no les exigía, no eran muchas demandas. Nuestra relación con los vecinos al principio fue complicada. Nos recibieron con mucho entusiasmo, pero con mucho excepicismo al principio. Diciendo que esto ya habían ido varias veces las municipalidades, los distintos gobiernos a ofrecer esto y ellos veían que el tiempo pasaba y nunca había soluciones. A ver, de que tengo uso de razón, tengo 53 años. Todos los gobiernos, tanto provinciales, nacionales, municipales, se comprometían a hacer este puente. Cuando estábamos sacando las medidas por primera vez, con alguna cuestión, se arriman esos dos vecinos. Decían, ¿para qué miren si nunca lo van a hacer? Nosotros lo que dijimos fue, no veníamos a prometer nada. Lo único que hacíamos era, vamos a poner toda nuestra voluntad para esto. Y lo único que pedíamos a cambio es que si las cosas salieran mal, que esta vez fuera culpa nuestra y no de otro. Eso fue la única exigencia que pusimos. Esta vez no había razones para echarle culpa a otro. Nosotros ya teníamos casi todo resuelto, el tema de materiales, el tema de maquinaria, faltaba la gente que trabajara. Logramos focalizar, no, conseguir todos los, tanto los materiales, como una mano de obra, como los posibles voluntarios. Y bueno, una vez que teníamos ya todo arrancado, lo que quedaba era poner la fecha de comienzo. Los suizos, con su rigor, hicieron un cronograma para tres semanas de tratar de terminar el 60% del puente. Aclaro, eran más o menos 15 ingenieros, más 10 ingenieros que trabajaron acá, 25 ingenieros. Yo creo que es uno de los puentes de Argentina que más ingenieros participaron. Está bien que muchos paliaron e hicieron la armadura, pero creo que después de Sárate Brazo Largo debe ser el puente que más ingenieros participaron. Especialista de seis países distintos. Yo creo que ningún puente en Argentina tiene tanta participación internacional, así que creo que en eso tenemos el récord. Y bueno, el contraste de ver a 17 chicos, chicos y chicas, que hablaban alemán, no hablaban nada de español, levantándose a las 8 de la mañana, 8 y cuarto empezando a trabajar, con la tarea asignada, doblando hierros, cargando baldes, cavando, armando armadura. Fue algo que sorprendió a todos. A mí, yo realmente me sorprendió la voluntad que traían gente de afuera. Y fue un desencadenante, fue un motivador, que si bien no cosechó los frutos en su momento, fue los que marcaron el puntapié para que los vecinos realmente empezaran a tomar conciencia de que el destino dependía de ellos y no de alguien que venga afuera. Nosotros nos pusimos como meta tratar de terminar el puente en enero. Santiago del Estero, Colonia Dora, ya en noviembre la temperatura superaba los 40 grados. Fin de año, nosotros contamos con muchos estudiantes. Fin de año es una época complicada para los estudiantes para viajar. Entonces, empezamos a ver cómo. Nosotros organizábamos, bueno, vamos a hormigonar la semana que viene, nosotros vamos de Buenos Aires y siempre de Buenos Aires terminamos cancelando. Y la gente empezaba a asistir y empezaba a hormigonar. Que esta pared, que después hacemos esta pared, que ya está la armadura, que los materiales, no sé cómo los materiales, no te preocupes, lo consiguió Bocha o Rubén habló con tal, ya lo van a traer, o Juan de la Municipalidad se encargó de que estuviera esto. Nosotros queríamos estar en el final de puente y creo que lo más lindo de cuando se terminó el primer puente fue que nosotros no estuviéramos. De que realmente se habían organizado, la última jornada de hormigonado fue el 28 de diciembre, siempre lo recuerdo, el Día de los Santos Inocentes. Aproximadamente unos veintipico de vecinos hicieron la hormigonada de la platea, que la platea es donde pasan los camiones, es uno de los componentes más complicados del puente. Perdón, la platea no, la loza. Y lo hicieron todo ello. Nosotros simplemente llamamos para felicitar y recibir la foto. Yo creo que ahí fue una emoción saber que por ahí a veces Ingenierías y Fronteras no tiene que estar y que simplemente la gente se puede organizar y hacer eso. Ya después de ahí el segundo puente fue mucho más sencillo. Bueno, ¿y hacemos el segundo? Bueno, tratamos ya para llegar el segundo. ¿Casi? Sí, sí. Necesitamos que cuando venga la máquina, no hace el bypass y alargamos. Ese se va a hacer en el día. No, que en el día. Gracias a estos dos puentes y a la intervención de Ingeniería sin Fronteras, hemos podido llegar llegar con la alegría a algo que no teníamos pensado. Más allá de lo que puede costar hoy un puente, Ingeniería sin Fronteras ha logrado algo de cuando se quiere, se puede y poder darle la confianza a la gente que unido. Porque en el segundo puente, me acuerdo que en los últimos tramos han colaborado muchos vecinos. Y realmente eso, lograr aquí en una zona que nosotros no teníamos la posibilidad de que colaboren entre ellos, ha vuelto la vieja solidaridad, el viejo sentido de ser vecinos. Yo creo que a partir de ahora las cosas han mejorado muchísimo en relación con las ideas que tienen los vecinos de la zona. Yo creo que esto es como un emprendimiento y el día mañana, si se quiere hacer algún proyecto, ya va a ser distinta la cosa. Ya se hizo dos obras, ¿viste? Entonces yo, en ese sentido, soy optimista. Yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad de la gente. Uno está acostumbrado a trabajar desde la Ingeniería en proyectos que tienen una perfectibilidad, que conocen inversores, que se conoce la solución técnica, que sabe cuánto cuesta y saben cuánto tarda. Acá en estos proyectos es muy difícil hacer un estudio de antemano, cuando no se conocen los actores, cuando no se conoce la disponibilidad que tiene. Pero sí es fácil saber que si la gente pone su voluntad y esfuerzo se pueden terminar. Eso es lo motivado. Gracias. 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 Gracias.